¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? Comparado con la derecha actual, yo diría que sería centro a centro, un poquito inclinado para la democracia cristiana, pero uno tiene que valorizar, Alessandri fue un estadista, ahora que tenía principio de derecha, pero fue un estadista, y si era derecha y creía en la empresa como el elemento esencial en el avance del país, puede haber sido con otra visión. Ahora, eso es lo que recuerdo yo, pero de la elección de Jorge Alessandri tengo malos recuerdos, porque en su concentración hubo incidentes entre los fananjistas, que éramos más pocos posistas, éramos la elección de Eduardo Frei, y entonces hubo un incidente con cuestiones que decían que eran unas ampolletas de ácido que le habían tirado a Alessandri, y los autores eran Daniel Barría y Julio Mon, entonces yo lo pasé muy mal, pero al final de algunos años se ganó el juicio por calumnia, entonces cuál era lo que tenía, porque tenía que llegarse a algún acuerdo final, entonces con influencia de mi madre llegamos a la conclusión con Daniel Barría que tenía que pedir disculpas públicas el autor de esta infamia, colocando su respuesta y su ayuda en un cuarto de página de todos los diarios de Chile.